Reynosa, Tamaulipas, OEM Informex. Guión Acostumbrados a la cultura de la violencia en la franja fronteriza de Tamaulipas, estudiantes prácticamente se burlan de las situaciones de riesgo, a tal grado que en plena balacera posaron para una selfie. Lo anterior ocurrió en el CTI-131 con sede en el municipio de Reynosa, cuando dos jovencitos en medio de la refriega en los alrededores de este plantel tuvieron la ocurrencia de reírse del miedo, y posaron para un celular que captó la peculiar gráfica. Los hechos ocurrieron el martes en pleno día, en que la jornada fue de terror para los residentes de la frontera, al registrarse balaceras en diferentes sectores de la ciudad, con saldo de al menos cuatro pistoleros abatidos, un policía herido y cuatro civiles lesionaron ajenos a los hechos. Los enfrentamientos entre grupos delincuenciales y autoridades se extendieron en colonias como Cumbres, Las Fuentes, Aztlán, Jardines Coloniales y Esfuerzo Nacional, entre otros puntos de la ciudad. A través de las redes los usuarios advertían de las situaciones de riesgo que prevalecían en toda la ciudad, y exhortaban a la población a no salir de sus casas. Doble vía pasar la noche con una chica casi le cuesta la vida a Che Virales ella es Almohadilla Lady Borges, la senadora atacada por bots. ¡Gracias!